Antes de comenzar con el episodio del día de hoy, ¿sigues buscando un simulador efectivo y actualizado? Aquí te tengo la solución. Te quiero platicar que con Enarm Master tienes acceso a perlas clínicas, resúmenes, calendarios y la joya de la corona. Simuladores desde 10 preguntas hasta 450 preguntas, ya sean generales o por especialidad. Además, puedes activar las preguntas actualizadas tipo Enarm 2020 y retar a tus amigos. Y si con esto aún no te convences, lo puedes contratar desde un mes hasta un año con un precio increíble. Descárgalos en la Play Store y en la App Store como Enarm Master y cumple tu sueño de especializarte. Bienvenido a esta serie mensual de Medicasos. Recuerda que vamos a estar viendo casos clínicos conforme a lo que estuvimos viendo en este mes. Mi nombre es Óscar Cervantes y vamos a estar revisando las preguntas que más comúnmente se repiten en el Enarmo, se realizan en el Enarmo de una manera rápida, fácil y divertida. Así que te invito a que te quedes y disfrutes el episodio del día de hoy. Bienvenido a un nuevo show de Medicasos, un nuevo game show donde vas a estar pudiendo jugar con los casos clínicos más importantes de obstetricia. Mi nombre es Óscar Cervantes, vamos a empezar con estos casos clínicos que van a ser como bastante campechanitos y vamos a darle sin más ni más. Mujer de 19 años de edad que se presenta con un sangrado transvaginal, el ultrasonido que lleva indica que tiene 19 semanas de gestación. A la exploración física solo presenta un sangrado leve, no hay cambios cervicales y no hay contracciones regulares, ni dolor pélvico. El dolor pélvico es relativamente leve. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de la paciente? A. Aborto séptico. B. Aborto en evolución. C. Aborto inevitable. D. Amenaza de aborto. Te voy a dar un poco para que puedas analizarlo, pensarlo mejor. Y una vez que ya tienes la respuesta, vamos a proceder a la respuesta y a la explicación. La respuesta correcta es amenaza de aborto. No hay cambios cervicales ni contracciones regulares, pero aquí lo importante son los cambios cervicales. Siguiente pregunta. Trisomía que es incompatible con el embarazo. A. 16. B. 21. C. 22. D. 2. Un par de segundos para que puedas contestar. Y la respuesta correcta es la trisomía 16. Es la incompatible con el embarazo, aunque también debes de considerar que es la más importante. Siguiente caso clínico. La paciente, la misma paciente, se presenta dos semanas posteriores con dolor intenso a nivel del hipogastrio, además de taquicardia, taquipnea y temperatura de 38.5. A la exploración física demuestra un ligero sangrado con un olor fétido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Amenaza de aborto. B. Aborto séptico. C. Aborto inevitable. D. Aborto en evolución. Te doy un par de segundos para que puedas contestar. Y la respuesta correcta es aborto séptico. Debes de considerar que la paciente en este caso tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en todos los puntos a nivel clínico y es por esto que tiene un aborto séptico. ¿Cuál es el fármaco de elección para esta paciente? Ceftriaxona. Cefalotina. Amoxicilina. Penicilina. Para de segundos para la contestación. Y la respuesta correcta es ceftriaxona. La ceftriaxona, en este caso, pues la paciente se debe de internar a nivel hospitalario y es la más importante y que es la que indica la GPC, la guía de práctica clínica. Siguiente caso clínico. Reinicio. Mujer de 15 años de edad se presenta con dolor muy intenso a nivel pélvico. Te comenta que el médico anterior le comentó que tenía 16 semanas de gestación por ultrasonido, que es el método más confiable. A la exploración física presenta un centímetro de dilatación, dolor intenso y escaso sangrado, además de contracciones regulares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Aborto en evolución. B. Aborto inevitable. C. Amenaza de aborto. D. Aborto incompleto. Si ya tienes la respuesta, la respuesta correcta en este caso es un aborto en evolución. ¿Y cómo diferenciar de un aborto en evolución y de un aborto inevitable? Bueno, el aborto en evolución, en este caso, presenta por lo general dolor muy intenso y contracciones regulares. Esa es la clave del caso clínico. Siguiente caso. Último caso que se deriva de varias preguntas. ¿Ok? Vamos a dar un reinicio. Mujer de 27 años de edad con antecedente de enfermedad hipertensiva del embarazo se presenta por un sangrado intenso que comenzó hace un par de horas. Tiene 32 semanas de gestación. A la exploración física, presenta una TA de 170-110 mmHg con dolor a nivel del epigastrio, además de un sangrado de características rojo-vinoso. Diagnóstico más probable. Desprendimiento prematuro de placenta norvoincerta es la opción A. B es una ruptura uterina. C es una placenta previa. D es un aborto en evolución. Te doy un par de segundos para que contestes. ¿Por qué? Porque la paciente tiene un antecedente de enfermedad hipertensiva del embarazo, lo cual es compatible con esta entidad y es lo que principalmente desarrolla el abruptio. Ahora, pues también tiene ahí algunos datos interesantes, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es abruptio placenta. Siguiente pregunta. La enfermedad hipertensiva del embarazo, en este caso, en esta paciente, ¿cómo se debe de clasificar? Hipertensión gestacional. Preclampsia. Preclampsia con datos de severidad. O eclampsia. Par de segundos. Y si ya tienes esa respuesta, dímela, déjamela, por favor. En este caso, la paciente tiene una preclampsia con datos de severidad. Los datos de severidad son sumamente claros. TA de arriba de 160 a 110. En este caso tiene 170 a 110. Recuerda que, sin importar la elevación, si sea así, sea sistólica o diastólica, es un dato clave. Dolor a nivel del epigastro, alteraciones visuales y sefale intensa, además de pues el sangrado, ¿no? Que es característico del desprendimiento. Siguiente y última pregunta. ¿Cuál es el medicamento de elección para prevenir crisis convulsivas? A. Sulfato de manganeso. B. Sulfato de magnesio. C. Fenitoína. D. Diazepam. Par de segundos para que puedas contestar. Y la respuesta correcta es sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es el tratamiento o el medicamento de primera elección para la prevención de crisis convulsivas en pacientes con preclampsia, principalmente en preclampsia con datos de severidad, como es en este caso. Eso sería todo por el día de hoy. Acabamos ya esta sección de medic casos. Espero que te haya gustado. Espero que la hayas disfrutado, que te hayas divertido. De eso se trata contestar casos clínicos, de hacerlo divertido, de no estresarse. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien. Mi nombre es Óscar Cervantes. Te recuerdo que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales. Te recuerdo también que nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube. Te lo agradezco mucho que nos hayas escuchado hasta aquí. Que estés muy bien, cuídate mucho, por favor. Nos vemos pronto. Adiós.